El espacio pleural. Como ustedes ya saben y recuerdan por anatomía, el espacio pleural básicamente a qué hace referencia. El espacio pleural es un espacio que es un espacio virtual que existe entre la pleura parietal y entre la pleura visceral. Entonces, cuando nosotros, ese espacio virtual, o sea, es un espacio que realmente no es que exista realmente, por eso se llama espacio virtual, cuando nosotros aumentamos por algún motivo la presencia de líquido en ese punto o porque tengamos una falta en el drenaje linfático ahí en ese nivel, pues vamos a tener una presencia de un derrame pleural. Y puede ser causada por distintas situaciones, como problemas a nivel cardiovascular, algunas enfermedades sistémicas y frecuentemente los casos de malignidad asociada a enfermedades oncológicas. Bueno, lo que les estaba mostrando entonces, aquí pueden ver que la pleura es, eso es un cortistológico, eso son micras, aproximadamente unas 20 micras que tenemos allí representadas, en donde ustedes pueden observar que el epitelio de la pleura es un epitelio simple, de como tal de, sí, o sea, del tejido pleural, y que básicamente este tejido es un tejido, pues, que no sirve como de sostén, no es que tenga como mucha parte de difusión ni nada, sino que simplemente lo que ayuda es a que la pleura visceral, a nivel pulmonar, se pueda como deslizar con los movimientos activos o pasivos de la respiración a la pleura parietal. ¿Para qué? Para facilitar que la tensión superficial que exista ayude a expandir los pulmones. Entonces, ese es como el objetivo. Aquí vemos entonces que está compuesto básicamente por tejido conectivo, por fibras de colágenos, fibroblastos, que son los encargados de producir estas fibras de colágeno, básicamente esa parte. Es un tejido que viene a ser más que todo, no es un tejido a celular, realmente no, son más que todo la parte de sostén, como pueden ver, por el alto contenido de colágeno. Aproximadamente se producen 0.13 mililitros por kilo de ese líquido pleural. Ese líquido se tiene que producir en condiciones normales, precisamente ¿para qué? Para facilitar ese movimiento de cizallamiento, ¿listo? Que es lo que llamamos el deslizamiento entre la pleura parietal y la pleura visceral. Como ya les he explicado, entonces cualquier disbalance, bien sea un aumento de su producción de este líquido o una falta del drenaje, pues va a llevar a la presencia de reme pleural. Y esto va a estar condicionado en la presencia de este líquido o la concentración de distintas sustancias en este líquido, debido a la presión hidrostática y a la presión coloidosmótica. Si ustedes recuerdan, la presión hidrostática es la presión que se ejerce hacia afuera de algún compartimiento y la presión osmótica es la presión que se ejerce hacia adentro de ese compartimiento y que está mediada principalmente por la presencia de proteínas. Como aquí pueden observar, entonces tenemos así en color azul el espacio pleural, que ahí es donde está el líquido pleural. Obviamente esto está agrandado un montón de veces, en donde vemos entonces que la presión hidrostática haría que todo el líquido que se va produciendo en las pleuras salga de esta parte de las pleuras y entra al espacio pleural. Mientras que la presión coloidosmótica de las propias pleuras hace que el líquido entre directamente a las pleuras. Si tenemos una alteración de la presión hidrostática en la pleura parietal, perdón, en la pleura visceral, pues vamos a tener que el líquido que debería estar adentro en la pleura visceral pase hacia el espacio pleural. Y si tenemos alguna alteración de la presión coloidosmótica, que es la que se encarga de retener el líquido, lo que tendríamos entonces es que el líquido no se retendría ya a nivel de la pleura, sino que se iría directamente al espacio pleural como tal, produciendo el derramio. En condiciones normales, el líquido pleural es de un pH que es más bien tirando alcalino entre 7.6 y 7.64. Debe tener una concentración de proteínas porque siempre hay un ultrafiltravalgí pequeño, son máximo 2 gramos por decilitro. Hay algún componente de células que son células propiamente que se van desprendiendo, que no debe ser más allá de 1.000 células por milímetro cúbico. Y la glucosa debe ser similar en cierta medida a la de la glicemia central. Ya cuando veamos la interpretación como tal del líquido pleural de un derrame, pues vamos a ver que pueden haber ciertas variaciones. Y también podemos medir niveles de lactato de cirogenasa, que en teoría debería ser de menos del 50% que los niveles de lactato de cirogenasa cédicos. Esto es básicamente como otra representación sencilla de cómo es la relación del pulmón, la relación de la caja pleural, de la caja torácica, perdón, y de cómo se relacionan el pulmón y la caja torácica a través de estas dos membranas, que son la pleura parietal, que es la propia de la caja torácica, y la pleura visceral, que es propiamente la asociada o la que recubre a los pulmones como tal. En condiciones normales, esta es una radiografía de tórax en una proyección posterior anterior. Hablamos entonces de que los ángulos costodiafragmáticos, que son los ángulos en donde termina el diafragma y empieza el tórax, se ven completamente limpios. Ustedes ven que no se observa absolutamente nada que nos esté generando alguna opacidad en ese punto, y podemos decir que son unos ángulos costofrénicos que se ven limpios o se ven libres. Ya si nosotros comparamos, obviamente este es un ejemplo bastante significativo, observamos que el ángulo costodiafragmático izquierdo del paciente, allí se ve libre, mientras que si observamos el ángulo costodiafragmático derecho, se ve completamente borrado, y hay una imagen generando como un menisco, una muesca, que ese es el signo del menisco, en donde se logra apreciar como tal un gran derrame pleural derecho. Aquí si nosotros observamos esta radiografía, si hacemos una comparación con la radiografía inicial que les mostré, ambos ángulos costodiafragmáticos están completamente borrados. No se ve esa parte, esa muesquita que se ve al final de ambos ángulos, sino que se aprecia, es como una, como si fuese una especie de rectángulo, un cuadrado allí, en donde se corta esa línea o se corta esa entrada de este ángulo costodiafragmático. Este entonces es el representativo de un derrame pleural que es bilateral. Aquí, en el otro lado, pues, fácilmente se aprecia un derrame pleural que ya no es del lado derecho, sino que es del lado izquierdo. Entonces, si ustedes observan, ahí se ve el signo del menisco, en donde termina la silueta cardíaca e inmediatamente empieza como esa burbujita, esa muesquita que se ve allí, ese es el signo del menisco. Entonces, hablamos de la presencia de un derrame pleural. Entonces, ¿en cuántos pacientes va a ocurrir esto? Aproximadamente de cada 100.000 pacientes que consultan, pueden ocurrir un aproximado de 320 casos. Realmente la ocurrencia de nosotros, y sobre todo en la clase de pacientes que nosotros tenemos, esa ocurrencia del derrame pleural es un poco más frecuente. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos pacientes muy adultos mayores, que es allá en la clínica Rafael Uribe, y gran parte de ellos tienen falla cardíaca como una de las enfermedades más prevalentes. Entonces, dentro de las causas como tal de derrame pleural, más frecuente es la falla cardíaca, que es lo que les he explicado. Depende principalmente de esta epidemiología, de esta enfermedad, de la condición subyacente que tengamos. Igual también va a ser una ocurrencia, no discrimina sexo como tal, ya va a ser la enfermedad prevalente más del sexo masculino o femenino, que va a condicionar la presencia del derrame pleural de diferentes etiologías, que en el caso de las mujeres van a estar más asociados a los exudados propios por cáncer de mama, y en los hombres, aquellos exudados por pancreatitis crónicas y algunas causas reumatológicas, quitando aparte pues que la causa más frecuente de transudados sería la falla cardíaca. Entonces, regresando aquí a este asunto del derrame tipo transudado, hace referencia a que es un ultrafiltrado plasmático. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros no vamos a tener un aumento de proteínas en ese punto. ¿Por qué? Porque la pleura como tal no va a estar inflamada, sino que simplemente va a haber un disbalance, por así decirlo, entre la presión hidrostática y la presión coloidosmótica. ¿Eso qué quiere decir? Por ejemplo, en un paciente con falla cardíaca, en donde las presiones de llenado del ventrículo izquierdo van a estar aumentadas porque el paciente está con las cavidades izquierdas bastante dilatadas y no tiene una regulación apropiada del líquido, tiene unos niveles altos de agua, por así decir, de agua circulando. Entonces, todo esto hace que se aumente la presión hidrostática. Y necesariamente eso va a hacer que migre el líquido que se encuentra en exceso en la parte del parénchima pulmonar hacia el espacio pleural. El otro caso que puede suceder en este asunto es el paciente, por ejemplo, con hipoalbuminemia. Paciente desnutrido, paciente que tenga cirrosis hepática, paciente, por ejemplo, que tenga un síndrome nefrótico. Cuando ustedes estén más avanzados en el semestre, van a saber que el paciente con síndrome nefrótico tiene niveles de proteínas séricas bajas. Entonces, ¿esto qué va a traducir? Se va a traducir en que va a haber disminución de la presión coloidosmótica a nivel de los capilares pleurales, pulmonares, perdón, y que todo el líquido que se tenía que quedar adentro va a migrar es directamente hacia el espacio pleural. Entonces, en este punto, como no tenemos una causa inflamatoria, por así decirlo, que irrite propiamente la pleura, sino que es un disbalance en nuestra presión hidrostática y coloidosmótica, pues vamos a tener la aparición de lo que llamamos un derrame pleural tipo transudado. ¿Listo? Aquí hay distintas causas de derrame transudado. ¿Listo? Como les comentaba, la reina madre en casi todas ellas es la falla cardíaca por aumento de la presión hidrostática, y las otras dos reinas madres vienen a ser la cirrosis y el síndrome nefrótico, pero ellas están mediadas la parte de la disminución de la presión coloidosmótica. Hay otras muchas causas, como pueden ver allí, pero las principales son esas tres. La falla cardíaca en los derrames tipo transudado y la cirrosis y el síndrome nefrótico dentro de las causas de tipo transudado, pero por disminución de la presión coloidosmótica. Ya distinto es el derrame tipo exudado. ¿Por qué? Porque allí vamos a ver una clara alteración de la concentración de proteínas, de glucosa y de células que nosotros veamos cuando tomamos muestra de ese líquido pleural. Entonces, si nosotros vamos a ver inflamación, pues entonces, ¿qué esperamos ver? Esperamos ver células inflamatorias allí, pueden ser neutrófilos, pueden ser monocitos, pueden ser linfocitos. Podemos ver también, si tenemos una pleura que está irritada, pues la permeabilidad de esta pleura va a estar francamente comprometida y puede haber migración de proteínas que no deberían estar allí y aumentar los niveles de proteína. Y dado el caso de que esta irritación sea mediada por un proceso infeccioso tipo una neumonía, tipo una tuberculosis, va a haber consumo de glucosa. ¿Y por qué va a haber consumo de glucosa? Pues porque las bacterias y las micobacterias necesitan azúcar para poder sobrevivir. Entonces, proteínas aumentadas en ese líquido asociado a un aumento anormal de células inflamatorias tipo linfocitos, monocitos o neutrófilos y asociado a unos niveles altos de proteína y de glucosa baja. Entonces, se nos va a precipitar o se nos va a presentar un derrame de tipo exudado. ¿Listo? Hay otras causas que son menos frecuentes que están asociadas con migración de exudado peritoneal. Por ejemplo, un paciente que tenga una peritonitis bacteriana. Pacientes que tengan alteración de la permeabilidad propiamente de la pleura también puede haber. O alteraciones de la permeabilidad capilar o una disrupción de vasos sanguíneos. Por ejemplo, en un traumatismo de tórax. Paciente, por ejemplo, que llega al servicio de urgencias, se choca en su carro, tiene un trauma cerrado de tórax y hace un hemotórax por la disrupción de estos vasos sanguíneos. Entonces, él hace un derrame pleural gigante, ¿pero por qué? Por sangrado. Entonces, ese punto, ese derrame pleural que va a tener allí el paciente por la presencia de la sangre, la disrupción de la pleura, todo este componente va a ser un derrame de tipo exudado. Dentro de las causas, como pueden ver, también hay un montón de causas. Dentro de las más comunes son las infecciosas y las neoplásicas, son de las que más vemos frecuentemente allá en la clínica. Como les comentaba, las infecciones bacterianas, las virales no tanto, pero sí las tuberculosas. Entonces, debemos tener en cuenta esa parte. ¿Listo? Dentro de las siguientes están las neoplasias. Casi siempre son por un componente metastásico. Bueno, rara vez hay pulmones primarios de pleura que producen derrame pleural o hay cáncer, sea broncogénico, por así decirlo, que es el cáncer que se produce en las vías bronquiales y que puede hacer metástasis local allá a nivel de la pleura y producir derrame tipo exudado. ¿Por qué? Pues por alteración de la permeabilidad y la inflamación propiamente de la pleura. Clínicamente, pues si nosotros tenemos algo que está evitando que nuestro pulmón se expanda, pues vamos a hacer manifestaciones propiamente del órgano o sistema que está afectado. Si nosotros tenemos entonces esta presencia de un derrame pleural, pues si no podemos hacer una buena excursión diafragmática, pues que vamos a precipitar disnea. Adicionalmente, se va a precipitar dos y esto se da, ¿por qué? Por la irritación del diafragma. El dolor torácico tipo pleurítico, que es el que hace referencia a que le pedimos al paciente que haga una inspiración forzada y que esa inspiración se va a cortar. ¿Por qué? Porque el dolor que le va a generar en el diafragma va a hacer que se frene esa parte por la ocupación de ese espacio virtual, ya por un líquido que no sabemos en ese punto si va a ser transudado o exudado. Y van a haber una serie de síntomas extrapulmonares que van a ser asociados a enfermedades subyacentes. Por ejemplo, un paciente con falla cardíaca va a tener edemas miembros inferiores, va a tener la disnea, va a tener otras manifestaciones propias de falla cardíaca. Un paciente con cirrosis, por ejemplo, va a tener entonces las telangiectasias, va a tener entonces manifestaciones de varices esofágicas si ya tiene como tal hipertensión portal asociada, los signos clínicos clásicos de desnutrición, quinecomastia, entre otras cosas, y así como tal. Si es un paciente con cáncer, pues el paciente va a estar caquéctico, va a estar refiriendo síntomas de o fiebre en los últimos seis meses y así sucesivamente, y eso nos ayuda a cómo orientarnos en cuál puede ser esa posible causa de ese derrame pleural. Clínicamente, es muy rara vez que encontremos que un paciente haga manifestaciones de tos, disnea, o estos otros síntomas, si los derrames son de menos de 300 mililitros. Muchas veces estos derrames los encontramos como hallazgos incidentales, que dependiendo de la etiología que nosotros consideremos, vamos a estudiarlo o no. Cuando nosotros vamos a percutir al paciente, vamos a encontrar que es mate, ¿listo? Esa percusión es mate, y en los casos que son muy severos o muy masivos estos derrames, vamos a observar desviación del mediastino, sobre todo en aquellos derrames que tienen más de un litro. ¿Cómo vamos a saber entonces ese derrame o esa desviación cómo va a ser? Va a ser contralateral, ¿listo? Porque si es ipsilateral al derrame o es ipsilateral esa desviación, entonces no estamos hablando de que el derrame sea el causante del síntoma del paciente, ¿listo? Y hablaríamos entonces de que pueden haber una serie de lesiones endobronquiales, que el caso más frecuente para nosotros por el grupo poblacional que manejamos es el cáncer broncogénico. A la oscultación, ¿qué van a encontrar? Van a encontrar egofonía. Y también van a encontrar el flote pleular. El flote pleular, básicamente, ¿qué es? Es un sonido en donde es como, no sé cómo explicarlo, es como si raspara, como si se sintiera algo una superficie que raspa sobre otra, pero es un sonido muy suave, es de un tono bajo, y es un sonido muy suave realmente, y se alcanza a apreciar, sobre todo en los casos de derrame pleural que están asociados a cáncer. ¿Listo? ¿Por qué? Por el componente inflamatorio. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico? Pues la principal herramienta que nosotros tenemos para el diagnóstico de derrame pleural es la radiografía de tórax, como ustedes pudieron ver. Entonces, si vemos que los ángulos costo-deafragmáticos no están libres, pues hablamos entonces de que hay un probable derrame pleural. Hay una serie de diagnósticos diferenciales allí en ese punto, por ejemplo, que un ángulo costo-deafragmático no se vea libre y son las consolidaciones por neumonía, pero en ellas va a estar ausente el signo del menisco, y van a tener otra serie de manifestaciones adicionales que nos van a orientar más hacia una neumonía. ¿Cuál es el otro estudio que nos sirve a nosotros para hacer el diagnóstico del derrame? Pues es la toracentesis. La toracentesis hace referencia a qué? A que nosotros, con una aguja, hacemos punción directamente en el tórax y obtenemos líquido. En varias instituciones es el médico general el que puede hacer esa punción. Nosotros, por cuestión de seguridad del paciente, hacemos las toracentesis guiadas por ecografía. ¿Listo? Si ustedes a mí me preguntan cuántas toracentesis he hecho yo en la clínica, yo les digo que ninguna. Entonces, en algunos sitios, cuando ustedes ya estén en el internado, sí les va a tocar a ustedes hacer la toracentesis, pero cuando estén rotando en cirugía general, creo que es el noveno que ustedes rotan, octavo, noveno, no me acuerdo. Creo que es noveno. Ya ustedes, los cirujanos, les enseñarán la técnica para hacer toracentesis. Entonces, macroscópicamente, ¿qué vamos a encontrar? Si es un empiema, vamos a ver la presencia, puede ser de francopus o el líquido que se vea turbio, puede tener mal olor, aspecto lechoso, en el caso de quilotórax, que hace referencia a un exudado por aumento, perdón, por ausencia de drenaje de líquido como tal linfático, o puede haber sangre, como el ejemplo que les puse del señor que iba manejando el carro, que tiene un trauma contuso de tórax y que hizo un hemotórax, pues se le hace la toracentesis al paciente y pues sale el chorro de sangre, pues, ¿listo? A esa toracentesis le vamos a pedir una serie de exámenes, ¿listo? Una serie de estudios en ese líquido y el principal va a ser el citoquímico. El citoquímico ¿qué nos va a mostrar? Nos va a mostrar el pH, nos va a mostrar los niveles de glucosa, las células, las proteínas, los niveles de lactato y de cirogenasa, siempre acompañado de eso, de hacer esos mismos exámenes en el suero del paciente. ¿Por qué? Porque tenemos que sacar una relación que más tarde les voy a mostrar entre la concentración del líquido de las proteínas versus la del suero y sobre todo también la del lactato de cirogenasa. Vamos a hacer entonces citología a ese líquido cuando sospechamos neoplasia. ¿Cómo la sospechamos? Pues porque hemos interrogado al paciente, él nos ha arrojado algunos signos o síntomas que nos sugieran una enfermedad neoplásica de base y adicionalmente el derrame, por ejemplo, es izquierdo, unilateral y ya hemos descartado un proceso infeccioso bacterial. entonces un tip, todo derrame pleural bilateral, lo más seguro es que sea o por falla cardíaca o por una alteración de la presión coloidosmótica como cirrosis, síndrome necrótico como les expliqué. Todo derrame pleural derecho, derecho, solito, derecho, es más probable que sea asociado a falla cardíaca y todo derrame pleural izquierdo solito, solito, o es infeccioso o es cáncer. Entonces tengan en cuenta eso para más adelante cuando ustedes vayan a hacer diagnóstico de sus pacientes. ¿Cuándo vamos a hacer cultivo? Pues en todos los pacientes realmente podemos tener Mencioné el bilateral, el bilateral que es asociado principalmente a falla cardíaca, el izquierdo solito, solito, que es neoplasia casi siempre o infeccioso casi siempre y el derecho que casi siempre es falla cardíaca. Obviamente que una neoplasia puede hacer metástasis en la pleura derecha, pues sí, o sea, está en su derecho, sino que esas ubicaciones le ayudan a uno a orientarse porque es más frecuente como en esos casos. ¿Sí me hago entender? Sí, muchas gracias, doctora. Listo, ¿continuamos? Sí, sí. Ok, entonces hasta en el 60% de los casos vamos a tener que el cultivo puede ser positivo cuando tenemos un proceso infeccioso, bien sea por infección bacteriana o por infección por micobacterias. ¿Cómo vamos a diferenciar entonces de que un paciente tenga un derrame exudado versus un transudado? Hay unos criterios que son los criterios de light. Para efectos de estudio de derrame o de asitis como tal a nivel abdominal se habla es de los criterios de gaza o el índice de gaza pero a nivel pulmonar hablamos de los criterios de light. Ambos tienen una aplicación bastante similar. Entonces los criterios de light los podemos hacer si o si tengamos líquido citoquímico de ese líquido o sea que hayamos hecho la toracentesis y si o si hayamos hecho los exámenes en suero del paciente para poder comparar hacer la relación entre unos y otros. Entonces el primer criterio de light hablamos de que tiene que haber proteínas de líquido sobre las proteínas séricas esa relación si es mayor de 0.5 hablamos de exudado. Lo mismo la LDH de líquido sobre la LDH sérica si es mayor de 0.6 hablamos de exudado. Si hablamos de una LDH pleural mayor de 200 unidades por litro hablamos de exudado. Si por ejemplo no se le pudo tomar niveles de proteínas séricas al paciente pero tenemos unas proteínas de líquido en ese citoquímico que superaron los 3 gramos y además tiene células más de 1500 células un ejemplo pues estamos hablando de un exudado. Hay otros casos sobre todo en kilotórax que es por líquido linfático en donde vamos a ver colesterol. Normalmente nosotros no tenemos por qué ver colesterol allí pero si vemos colesterol pues tenemos un berraco derrame pleural por exudado. ¿Listo? Y si tenemos una glucosa baja entre 30 a 50 pues estamos hablando de que hay un consumo de glucosa y que lo más seguro es que sea un exudado. Acuérdense entonces lo que les mencionaba que en el derrame pleural exudado por infección bacteriana puede haber consumo de glucosa y acuérdense que en condiciones en donde es un transudado la glucosa fluctúa libremente dependiendo de la glicemia del paciente entonces no tendríamos por qué ver una glucosa baja en un derrame pleural tipo transudado a no ser que el paciente en el momento en el que se le haya hecho la toracentesis tuviese una hipoglicemia ¿ok? Entonces ¿qué aspectos importantes debemos tener en cuenta? Hablamos de un falso exudado cuando hacemos la toracentesis a un paciente con falla cardíaca después de que recibió dosis altas de diuréticos ¿listo? Eso nos puede generar como tal un falso positivo de un exudado hay pacientes con algunas gamapatías monoclonales por ejemplo paciente con mieloma múltiple que tenga una alteración en producción de proteínas en donde sus proteínas estén mayores a 3.1 gramos que las cuantificadas en el líquido entonces en ese caso hablaríamos de un falso exudado ¿por qué? porque entonces acuérdense lo que les decía un transudado va a ser una representación pequeña de lo que está pasando a nivel sérico entonces si tenemos hiperproteinemia pues ¿qué vamos a tener? hiperproteinemia de estas proteínas en este líquido pleural también si tenemos una albumina sérica que sea mayor a 1.2 gramos que la del líquido entonces allí estaríamos hablando también de ese componente de hiperproteinemia vamos a hablar entonces de alta sospecha de tuberculosis de cáncer de linfoma o de otras o de otras alteraciones si tenemos un número mayor del 85% de linfos si hablamos de neutrófilos como predominio entonces lo más seguro es que sea una infección bacteriana también para tuberculosis importantísimo presencia si no le reportan linfocitos que les reporten células más de más de mil células y todas son monocitos eso también es muy sugestivo de tuberculosis ¿listo? si hablamos entonces de una eosinofilia que eso sí es muy raro que nos lo reporten que es de más del 10% tenemos que hablar de que sea un hemotórax por ejemplo puede estar presente también en el tromboembolismo pulmonar en asbestosis en infecciones por hongos o por algunos sí por hongos básicamente y hablamos del empiema por tuberculosis que este también es bien importante de que tengamos un factor de riesgo de este paciente el solo hecho de ser colombiano ya lo hace una persona de factor de riesgo para tuberculosis así sea alguno de nosotros o alguno de ustedes que viva por allá en un estratomil no importa el hecho de ser colombiano ya lo hace una persona de una zona endémica de tuberculosis que adicionalmente tenga una PPD positiva que en ese estudio citológico no citoquímico sino citológico se reporten por lo menos células mesoteliales en un 5% y que se le realice un test de ADA que es un test de adenosine de aminasa que mide la actividad de neutrófilos nos sugiere entonces la presencia de tuberculosis cuando este valor está por encima de 43 unidades por mililitro obviamente ya cuando ustedes estén en la rotación tanto en salas como en urgencias derrame pleural vamos a ver todos los santos días entonces no se preocupen que esto es de practicar y de ver radiografías ¿listo? ¿qué tratamiento vamos a hacer entonces para el derrame pleural? vamos a buscar la causa subyacente si es un derrame pleural por falla pues ¿qué tenemos que hacer? descongestionar al paciente si es un paciente por cirrosis ya sabemos que la parte de la hipoalbuminemia del paciente con cirrosis no se va a devolver o no se va a resolver rápidamente entonces simplemente que nos toca drenar ese líquido si le está produciendo mucha disnea al paciente y tratar de tener la cirrosis controlada y que no avance más ¿listo? hacemos una toracostomía cerrada que es el paso de un tubo de tórax por ejemplo en el paciente que tuvo el traumatismo cerrado de tórax y que llegó con disnea y encontramos que tiene un gran derrame pleural pues entonces se le hace una toracostomía cerrada como tal y abierta se haría por ejemplo en el caso de los pacientes que tienen derrame por tuberculosis o por cáncer o por algún proceso paraneumónico o un derrame por una neumonía la pleurodesis ¿a qué hace referencia? la pleurodesis es aplicar una sustancia que es como un aspecto de un talco por así decirlo que se aplica entre la pleura parietal y entre la pleura visceral eso lo hace un cirujano de tórax no un servidor como yo que nada tenemos que ver con cirugía pero entonces ¿para qué sirve esa pleurodesis o a quienes se les hace? por ejemplo un paciente que tenga un cáncer en un estadio avanzado y que tenga un derrame paraneoplásico o un derrame asociado a una neoplasia y que ese derrame sea bastante recurrente entonces lo que se hace básicamente ¿qué es? se pone ese talco especial entre ambas pleuras ¿para qué? para sellarlas y evitar que el derrame vuelva a aparecer en ese punto ¿listo? obviamente va a quedar con una restricción importante para los movimientos de la caja torácica pero entonces toca escoger o la isnea persistente o mermar ese movimiento de esa caja torácica aquí como tal en esta radiografía si ustedes alcanzan a ver en el campo pulmonar derecho del paciente hay como una sondita que tiene un circulito que parece la colita de un marrano no sé si la pueden ver allí voy a mirar a ver cómo puedo señalar aquí esta acá ¿si la ven? sí señora esto se llama un pigtail entonces el pigtail que viene desde aquí esta es la sondita y se pone esto pigtail ¿por qué pigtail? porque es el nombre que se le da a la colita de marrano entonces ese pigtail lo que hace es que ayuda a drenar y sirve sobre todo para drenar los derrames de tipo transudado como ven es delgadito no es tan grueso el transudado como no tiene tanta cantidad de proteínas ni de células pues uno espera a que no se vaya a tapar la sondita por la salida del líquido ya este otro es diferente si ustedes se ponen a observar acá este campo pulmonar derecho perdón aquí el paciente ya se le drenó este derrame y tiene esto este tubo como tal acá no sé si lo alcanzan a ver esta línea más blanca es la guía que está pintada en el tubo eso es una guía que es radioopaca y esto sirve para el drenaje de un hemotórax o de un derrame pleural tipo exudado no sé si aquí alcanzan a ver con ojos de fe esta es la pleura del paciente posiblemente tuvo un traumatismo y aquí esto está ausente como tal la presencia de paréntema pulmonar esto que quiere decir que el pulmón es este aquí colapsadito y que esta es la pleura está llena de aire entonces el paciente tuvo un hemoneumotórax entonces aquí se alcanza a ver eso ¿listo? ok no sé si en el momento tengan preguntas o alguna aclaración por hacer ¿me escuchan? al parecer no doctora listo doctores entonces cualquier dudita con mucho gusto los que vayan a rotar allá en la clínica con mucho gusto los esperamos son rotaciones duras pero van a aprender ¿sí? profe qué pena a mí si me podría volver a repetir este último procedimiento para lo que mencionabas del hemotórax y también para un exudado es que no no pude escucharlo bien básicamente ¿qué es esto? esto que ven aquí es el tubo de tórax y el tubo de tórax se utiliza para el drenaje del exudado esto aquí que está aquí en esta parte es el pulmón que está colapsado y esto aquí que se ve más negro es aire si ustedes se ponen a ver este pulmón el aspecto de este pulmón es completamente diferente en comparación a este pulmón aquí no se ve ninguna línea ni nada que delimite como tal esto es un pulmón que está normal en donde el pulmón está completamente expandido aquí no tenemos por qué ver la pleura aquí estamos viendo esta línea y esta línea es la pleura no se tiene por qué ver esta pleura entonces muy posiblemente este paciente ingresó por un trauma de tórax esto aquí si ustedes se ponen a ver está ausente en este lado aquí el ángulo se ve limpio aquí no se ve limpio aquí hay un signo de menisco que nos indica la presencia de derrame pleural y esta pleura que se aprecia aquí y este espacio que hay entre esta caja torácica y esta pleura nos indica la presencia de aire entonces esto es lo que llamamos un hemoneumotórax pero que ya se está empezando a drenar porque ya tiene este tubo de tórax acá ¿si está claro? ah sí doc sí 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 muchísimas gracias bueno ¿alguna otra pregunta? listo vamos entonces por terminada la revisión cualquier cosita estamos pendientes y con mucho gusto muchas gracias doctora hasta luego hasta luego gracias hasta luego gracias hasta luego gracias gracias